Para que lo vayáis viendo Voy trayendo juegos, no quiere decir que haga serie o no No sé que os guste mucho y que haréis que continúe la serie Este juego de Solid Project El proyecto Solid Es un juego que está todavía Lo están haciendo todavía, ¿vale? No está terminado Es un game preview Una primera fase beta del juego ¿Vale? Está en inglés, ¿no? Porque no han puesto todavía los subtítulos Pero bueno, más o menos yo sé guiarme por el tema, ¿no? Así que vamos a comenzar Le damos al botón de menú Y vamos a empezar Porque yo ya lo he probado, ¿vale? Vamos a empezar una nueva Una nueva historia Ya veréis El juego es Bastante chulo A mí me gusta Es muy de ciencia ficción, ¿vale? Ahora lo veréis Con la intro y todo eso Y el problema es eso Que está totalmente en inglés Pero bueno, más o menos Se sobreentiende O se sobrelleva Y se sabe más o menos Lo que hay que hacer, ¿no? Yo no es que sepa mucho inglés Pero algo 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 sé, ¿no? Bueno, vamos a ver ¿Qué tal? El problema que tiene este juego es esto Las cargas son bastante largas, ¿eh? Pero tiene nada más que esta Luego ya no tiene Ninguna más Es un juego Que tú, por ejemplo Si encuentras bug O encuentras algún problema En el juego Puedes Notificarlo A la empresa, ¿no? En el año 2115 Científicos Identifican Un planeta de clase B Muy parecido a la Tierra En el sistema solar Ya que se está destruyendo Dicha Tierra Madre mía Yo, bueno, mira Esto os lo dejo Como solo os lo leéis Sé que está cerca de Plutón Y, bueno, pues El proyecto se llama De Solus Project ¿Vale? El proyecto Solus Este juego tiene tintes De supervivencia Aventura Tiene Hay variación De varias cosas Tiene ahí una mezcla De De juego De shooter También Porque luego hay partes Que luego más adelante Si os gusta Creo que lo haré Y os voy a dejar Con esto Para que lo veáis Hemos recibido un gran disparo Desde el planeta Aquí nos dicen Si podemos ser Octavio Ken O Octavio Ken Chicos, chicas Vamos a coger chicos Reentrada en la atmósfera Inminente ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Damon Lars ¿Dónde está ahí? Peligro de impacto inminente Me recuerda Me recuerda mucho Si habéis visto Subnautica Me recuerda mucho Al principio De Subnautica La verdad Pero bueno Vamos a ver Luego De lo que yo he visto Hasta ahora Lo que es La trama Del Del juego No se parece En nada ¿Vale? Una de las partes Que tiene este juego Sobre todo Es los efectos De música Los efectos De sonido No se los voy a quitar Porque es Una parte Que es muy importante También En el juego O sea Las cargas Si no Pagamos otra cosa Nada más que Esperar Bueno Vamos a ver Si termina La carga Os lo he dicho Que El problema Que tiene Bueno Pues ya ha terminado Vamos a ver Bueno Si ves que no te caes De arriba Que no pasa nada Ahí tenemos Una PDA Que va a ser Lo primero Que vamos a Coger Vale Aquí podemos Coger Filtración Swiss Un traje especial Vamos a coger Este mismo ¿Vale? Y lo vamos a poner En modo Exploración ¿Vale? Y esto Lo dejamos así Un tipo de grado ¿Vale? La cogemos Bueno La PDA Nos dice La temperatura Lo que necesitamos De agua Velocidad del viento Las calorías Que gastamos Las que necesitamos Y nuestra salud ¿Vale? Vamos a ver Continuamos por aquí Aquí vamos A coger Esto nos dice Que podemos Craftear Combinar Dos piedras ¿Vale? O sea Vamos a coger una Y castreamos Otra Y con eso Podemos Vamos a ver Vale Y podemos Abrir Esto Selecciona Inte ¿Vale? Porque hemos hecho Una piedra de pico Con filo Y así podemos Cortar Para poder Pasar Por aquí Vale Aquí nos da Nos dice La cruceta Objetivo El está Y el Vale La PDA Nos dice La distancia Al objetivo ¿Vale? Aquí tenemos Una botella De agua Lata Lata De comida Esto es Información Vale Vale Nos está explicando Que tenemos Que comer Beber agua Para Para no Deshidratarnos O morir De hambre Vale Vale Que tenemos Que beber agua Tenemos Que tener Que tener Cuidado Con las temperaturas Porque podemos Eh Vale Podemos tener Hipotermia Necesitamos Algo Para Para Hacer fuego Tenemos Tenemos que Intentar Buscar A Personas O compañero Otra botella De agua Que la vamos A coger Y vamos A ver Agua Pues por ejemplo Agua Pues podríamos Beber agua Y podemos Consumir Agua Bueno No la tiras Vale Acabamos De beber Agua Tenemos que Crastear Una antorcha Vale Con materia Orgánica Y con algo Que nos sirva Como de De bastón Para Para hacer Antorcha O sea Que tenemos Que buscar Por aquí Aquí tenemos El bastón Que es lo que Nos va a hacer Farta Y la materia Orgánica Pues supongo Yo que Será Algún Tipo De De Esto Que hay Por aquí Vale Plata De comida Vale Tenemos que Entrar Dentro Aquí tenemos El bastón De objetivo Esto que es Una piedra Otra piedra Que no la vamos a coger Aquí podemos Beber agua Y por ejemplo Podemos También Vale Rellenar Nuestras botellas De agua Esto que es Vale Tenemos que Cortarlo Vale Material Yo creo Que esto es Lo que nos va A servir A nosotros Para Para hacer La antorcha Efectivamente Pero claro Como la Encendemos Vale 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 Vamos a comer Vamos a comer Esa lata Está vacía La podemos Tirar Ya Y vamos Al objetivo Que tenemos Que encender La antorcha Que tenemos que Impregnarla Aquí Y aquí Que es Encenderla Vale Vale Bueno Ya llevamos La antorcha Encendida Ya Nuestro objetivo Es Explorar Vamos a explorar Conexión Establecida Solas 3 Fin de la otra misión Vale Seguimos explorando Por aquí se ven pisadas Que no son nuestras La verdad que Aquí tenemos otra caverna Vamos a ver Y le pinta como que por aquí Efectivamente Pero claro Aquí no podemos pasar Porque hay como una especie De hierro A ver si tiramos por aquí Estamos bien de Vamos a seguir para allá Vale Esa es el ¿Qué es eso? Está cayendo como si fuera Algo de No sé Aquí parece que hay otra entrada Ah bueno Ah sí Sí hay aquí otra entrada Estamos bien de hambre ¿Esto qué es? Vale Y esos ruidos ¿Qué son? ¿Qué es esto? Vale Aquí Hemos encontrado esto Que le vamos a dar Aquí tenemos unas botas También Vamos a cogerlas Que nos dan Más uno en velocidad Una máscara Que no se puede coger Y esto que hemos hecho aquí Pues no sé para qué sirve Pero para algo servirá Puesto que aquí se ve Que hay como Como para poder entrar A otros A otros A otros pasillos Vamos a ver Es que ahora mismo No tenemos un objetivo definido Porque no nos da No nos está dando La PDA objetivo Solamente nos está diciendo Que exploremos Así que Seguiremos con la exploración Y ya está Ah vale Eso se puede Craster Y siga ardiendo ahí Vale Para que nos suba La temperatura Golpe de calor Y es como si fuera Una hoguera Vale Temperatura de 122 Requiere Es como si fuera Una hoguera Que hacemos nosotros Para Para calentarnos O sea que eso ya lo hemos visto Para calentarnos Para que no Cuando se haga de noche Baje mucho la temperatura Y no nos Provoque Tengamos hipotermia Y cosas de esas ¿Esto qué es? Una baliza Por aquí he oído yo algo No se lo ves Baliza Esto es lo que debería De llevar Pero no hay nada O sea que tiene que estar Todo por aquí Esturreado Y si ¿Qué es esto? Aquí tenemos esto También que lo vamos a volver A coger ¿Qué nos da? Vale Deshidratación Más Uno Para que no nos Vale Buscar una entrada Tenemos que buscar Una entrada Vale 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 Se está haciendo de noche Creo Miramos para arriba Están cayendo cosas Es como una especie de De air drop Vamos a ir A ver Cuidado Cuidado Porque están cayendo Más objetos Por ahí Y se parece que El que ha caído Aquí Vamos a ver Lo que hay Aquí Vale Tenemos ¿Esto qué es? Vale Un Para Vamos Para Transportarse Tiras Tiras como esa especie De disco Y con ese disco Te puedes transportar A donde Quieras Vale Vale Acá te doy comida Aquí te doy comida Botella Botiquín Y botella de agua Vale Por aquí Por aquí ¿Qué pasa? Por aquí Ya No Tiene pinta De que Pagamos O bueno Si Se puede Seguir Por aquí También Pero No sé Yo Porque Nos vamos A mojar Tenemos Tenemos Que dormir Voy a hacer Caer Trozos De De nuestra Nave Vale Vale La noche Es muy Fría Que volvamos A la Caverna Vale 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 Bueno Vámonos A la Cueva Porque La noche Es muy Fría Vale Vale De hecho Fijaros Como está Bajando La Temperatura O sea Tenemos Que Buscar Un Sitio Y Dormir Supongo Yo Para Que Creo Creo Que Ya sé Cómo Se Se Entra A la Hueva Creo Que Es Con Lo que Hemos Encontrado De 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 Transportarse Cómo Está Bajando La Temperatura De Rápido Nos Puede Dar Hipotermia Vamos A ver Si Vamos A correr Un Poco Y Volvemos A la Cueva Donde Teníamos El Agua Porque Si Si Nos Va A dar Hipotermia Uff No Vamos Que Vaya Que Tenemos Frío Que Volvamos Veraz Si Está Bajando Muchísimo La Temperatura Aquí Nos Calentaremos Vale Necesitamos Beber Agua Vale Antorcha Porque la antorcha Parece que no Pero nos está dando Salorcito Vale Aquí es donde Entramos Y aquí tiene que estar La cueva Donde podamos Descansar Porque Dentro de la cueva Vale 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 Tenemos que dormir Vale Aquí está Para dormir Y vamos a dormir Y vamos a dormir Porque Así nos recuperamos Un día Ahora A lo máximo Bueno Chicos Pues espero que Os esté gustando El juego La verdad La verdad Que es mucho De Exploración De Investigar ¿Qué es eso? Dios ¿Qué es eso? Ese ruido Está lloviendo Bueno Bueno Pues tenemos que volver Aquí Pero chicos Vamos a dejarlo Aquí Bueno Pues si Queréis que sigamos Con esta Con este Juego Pues nada Pues Ya sabéis Me lo decís En comentarios Y todo eso Sobre todo A la like Que no se olvide Que siempre que dejáis Un comentario Que muchas veces Comentáis No dejáis like Ya que comentáis Por favor Si dejarla ahí O dislike Lo que pasa Lo queráis Y bueno Pues lo dejamos Aquí Continuaremos Vamos a meternos Para adentro Porque estamos Bajando la temperatura Continuaremos Si Os gusta Intentaré Buscar Porque no sé Si hay Si hay Traducción Pero bueno Si hace falta Pues la busco Inventario Inventario lleno O sea Que necesitamos Madre mía Necesitamos La mochila Hacerla más grande Más espacio Bueno Pues ya Lo dejamos aquí Lo dicho Así que Dejadla ahí Si os gusta Suscribiros Si no estáis suscritos Y muchísimas gracias Por el apoyo que recibo Así que Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!